Gracias Claudette, nos vemos mañana y vamos con la cuarta y última parte del resumen de noticias de agosto 2021. Esta es la última parte del resumen del mes de agosto de 2021. Luego del reporte de la desaparición del cantante Agustín Gómez Tlapanco, de 29 años de edad, familiares confirmaron que tras días de su búsqueda fue hallado sin vida. Agustín era vocalista de la agrupación musical Mario y sus Chavals. En un faro de esperanza se convirtió un joven de solo 22 años de edad, cuya familia tomó la difícil pero valiente decisión de donar cuatro órganos. El hecho de que esta familia haya podido tener este gesto de voluntad, de amor hacia sus semejantes, créanme que va a ayudar mucho a los receptores. Durante los últimos 10 días del mes de agosto, el gobierno federal actualizó el semáforo epidemiológico COVID y no había buenas noticias para Puebla. El estado pasaba del color naranja al rojo y permaneció en dicho nivel durante al menos 14 días. La tragedia se hizo realidad en nuestro estado. Entre el 21 y 22 de agosto, durante su paso por Puebla, el huracán Grace dejó un saldo de tres personas sin vida. Se murió a mi comando y ya está muerto. Se le pate, se le rompe. Tras el paso del huracán Grace por Puebla, el gobernador Miguel Barbosa Huerta solicitó recursos extraordinarios a la federación. Sin duda pega a la gente más pobre, pega a las viviendas, separa a la economía. Momentos de terror se vivieron en la central de Abasto, Puebla. Y es que el pasado 21 de agosto fue detenido un sujeto que llevaba una cabeza humana en una mochila. Los macabros hallazgos no pararon en Puebla. El 21 de agosto, con huellas de tortura y un mensaje de advertencia, fueron hallados los cadáveres de tres personas en la colonia Lomas Flor del Bosque. El 24 de agosto, por unanimidad y tras una larga espera, el Congreso de Puebla finalmente aprobó la expedición de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla. Esta presidencia declara aprobado en todos sus términos el dictamen con minuto decreto por el que se expide la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla. A finales de agosto, distribuidores y proveedores de tanques de oxígeno de diversos municipios de Puebla tenían que pasar hasta dos días de espera para ingresar a la planta de recarga ubicada en el Parque Industrial 2000. El motivo de la demora era el desabasto de oxígeno a consecuencia de la alta demanda. Y a nosotros no nos quieren entrar o no nos dan el servicio para cargar, no sé, entre 30 a 40 tanques. Entonces yo estoy aquí desde el día de ayer y ahorita me salen a decir que ya no entramos a cargar. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de la República. El 31 de agosto en Tlaxcala se escribía el comienzo de una nueva historia. Lorena Cuellar Cisneros rindió protesta como gobernadora constitucional de ese estado para el periodo 2021-2027. Dijo que será una gobernadora cercana al pueblo, accesible y de puertas abiertas y subrayó que Tlaxcala no sería reen de nadie. Y hoy inicia el reto de construir un Tlaxcala incluyente, un Tlaxcala para todos. Este fue el resumen con lo más importante registrado durante el mes de agosto. Lo invitamos a que siga el próximo resumen donde se abordarán los acontecimientos que marcaron los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021.